¡Wow! Otra vez me agarraron, así como dicen por ahí en Fraganti, ¿no? Sí, aquí con la pauta en mano. Amigos, ya, con nuestro programa al aire transmitido a través de mi canal. Varias preguntas han surgido y las contento rápidamente mientras allí en producción se preparan con el video musical. El programa está estructurado en tres fases. Una fase introductoria, una fase de aprendizaje didáctico-musical y la disertación como tal. Nunca van a ser más de 8 o 10 minutos para no saturar a la audiencia. Las tecnologías educativas, alguien preguntó a qué hacía referencia. Soprología, tratar al adulto como un adulto. Sobre aprendizaje 2000, música, imágenes, neurociencia, funcionamiento del cerebro humano, educación emocional, sabiduría emocional y también enfermedades emocionales, ¿por qué no? Mucho de su gestopenia. Realmente es llevar a la pantalla la verdadera tecnología de educación en pleno siglo XXI con esa serie de recursos tecnológicos aunado a los descubrimientos de la ciencia. Pero ya no lo saturo más. Vamos a disfrutar de ese video introductorio con esos pensamientos reflexivos. Y en solo tres minutos regreso con ustedes para la disertación del día, que si mal no recuerdo es, ya nada volverá a ser igual. Hay un antes y habrá un después inmediato. Proyecto Caldera presenta Sensibilízate Otra propuesta educativa emprendedora de compromiso actitudinal No podemos volver atrás e iniciar un nuevo comienzo, pero sí tenemos la opción viable de comenzar hoy mismo a idear y prepararnos para un nuevo final. Sin el esfuerzo de la búsqueda es imposible la alegría del encuentro. Si se puede soñar, se puede lograr. Mientras conservemos un sueño, no perderemos el sentido de vivir. Solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. El secreto del cambio está en enfocar toda nuestra energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. En tiempos difíciles podemos ser extraordinarios. Es mejor tratar de alcanzar la perfección, aunque no la consigamos, que buscar la imperfección y encontrarla. Tenemos que trascender para el beneficio social, entregando a otros como acto de amor y gratitud. Mucho de lo maravilloso que la vida nos ha permitido aprender. Bienvenidos a Sensibilízate, con el profesor Carlos Caldera. ¿Qué bien? ¿Qué tal? Saludos cordiales para ustedes de su amigo de siempre, el profesor Carlos Caldera. Muchísimas gracias por los elogios que ha tenido el video introductorio de este programa. Siempre va a ser musical, mucho color, mucha astrología, mucho superaprendizaje, mucha tecnología educativa. El tema de hoy, bastante controversial. Ya nada volverá a ser igual. Hay un antes y un después inmediato. Está relacionado con el COVID-19, el coronavirus, la pandemia, como usted le quiera llamar. Todo el mundo, en las redes sociales, en YouTube, nos han inundado con el deber ser. El capabocas, las manos, no salieron. Sin embargo, nadie nos cuenta lo que le está pasando internamente. En mi caso, recuerden que el programa es educativo, didáctico, divulgativo, revelador y testimonial. Pues hoy es el testimonio de lo que me ha ocurrido y el porqué de los 6 kilogramos menos de peso. Rápidamente es por las largas caminatas que debo hacer, desde los de cuadritos hasta donde debo provisionarme de alimento. Como diríamos en lenguaje criollo, 24 cuadras bajo la pepa de sol porque no hay transporte. No estoy en ejercicio. El estrés, el estado de ansiedad aunado a un ejercicio agotador hace que el cuerpo pueda oscura. Sin embargo, estoy bien de salud. Adiós, gracias y con mucho deseo de que usted cambie de actitud. Muy bien, continuamos entonces. Ya nada volverá a ser igual. Hay un antes y que habla después de inmediato. En el mes de enero, cuando a través de la televisión sanfiscal y el internet observaba lo que estaba ocurriendo por allí lejos, desde la China, me imaginaba que ese era un problema del mundo. Ya en el mes de abril, en el mes de marzo precisamente, veo que el problema ya es de Venezuela y seguidamente era del estado de Nueva Esparta y continuamos con la isla de Margarita, con el municipio García y muy cerca de la vereda donde yo vivo. El problema mundial pasó a ser un problema de Venezuela, pasó a ser un problema del estado y ahora es mi problema. Un problema el cual tuve que comenzar afrontando pero no fue fácil. Insomnio, estado de ansiedad residual, pensamientos críticos, pensamientos rapidarios, pensamientos impertinentes, me voy a morir, donde está mi legado, donde están las cosas, que va a pasar con mi familia. Nadie quiere que lo coloquen en una fosa común, nadie quiere que su familia lo rechace porque está enfermo. Todo eso nos ha ido afectando y no tenemos que ocultarlo. Simplemente ver cómo desarrollamos mecanismos de defensa para poder sobrevivir a algo que es mundial pero que también es nuestro problema. No porque tengamos o no tengamos la enfermedad. Como terapista lo primero que hice fue encontrarme con mi mismo. ¿Qué te pasa Carlos Caldera? En Casa Guerrero no puede haber cuchillo de palo. Voy a contradecir el adulto. Ahora ha llegado el momento en que tú te prepares para afrontar tu realidad y el futuro que deseas. Entonces allí comenzaron esas tres fases que la parte psicológica conocemos que es la negación, la aceptación y la redactación. No puedo seguir negando de que tengo un problema. Luego la aceptación, ¿qué voy a hacer durante estos días? No puedo apostarme y luego jactarme de que tengo 10 kilos de más por el coronavirus. El caso mío es totalmente diferente. Tengo 6 kilos menos porque he estado más activo que nunca. A la fecha he logrado hacer muchas cosas. Vamos a ver si rápidamente puedo decirles por aquí qué cosas me han permitido ir superando este problema desde el punto de vista individual. Mantenerme informado. Buscar cosas que antes no hacía y ahora he recuperado. Yo como costurero, una madre, una modista de tallaje hacia tiempo que yo no surgía a mano. Yo había dado cuenta que la habilidad no la he perdido. En la escuela recuerdo que una bata hice en sexto grado y un bolso en primer año de educación para el hogar. Pues ahora he hecho los tapabocas, servilletas y también pañuelos. Luego de eso leer, 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 escribir, 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 visualizar, meditar, ser solidario por lo que está ocurriendo en el mundo que también es mi problema. Y sobre todo agradecerle a Dios por cada día de que estoy vivo. Aún estoy vivo. En estos días en el supermercado contra una señora religiosa recitaba versículos bíblicos y decía que esto era un castigo de Dios. Amigo, él es Dios en el que yo creo, no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Esto es causa y efecto. Somos responsables de nuestras propias circunstancias. Nosotros recibimos del universo un mundo perfecto. Nos quedaba medio mundo, ahora nos queda como un cuarto mundo. Y tenemos que ver cómo pagamos las consecuencias de lo que nos ha ocurrido Dios. Seguirá siendo nuestro refugio. Finalmente, pues comenzar a poner en práctica esas técnicas que no son recetas estándares. Como en el reencuadrarme, capitalizar la adversidad y reinventarme. Ese es el tema que la próxima entrega. Si no nos ponemos la fila, nos lleva a la corriente. Así que amigos, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de despedirme por ahora de cada uno de ustedes. No sin antes decirles que yo siempre voy a estar a sus órdenes para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias!